Falta convivencia. Ah, estoy escuchando esa música. Voy a presentar a mi invitado y escucho la música. ¿Cómo está César Jara? A gusto de saludarte. Muy bien, gracias. Siempre es bueno tener un psicólogo aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien o no? Todo bien, muy bien, gracias. Bien. ¿Cómo te va? Anuar Irmas, sociólogo. Muy bien, Raúl, sociólogo. Ajá. ¿Y la convivencia escolar? ¿Cómo está? Ahí estamos, bien también, todos los días trabajando por ella. Eso es súper importante en Raúl, que nosotros estamos entrando ya de lleno en el tema. Ah, pero yo quiero entrar en el tema. La convivencia se construye. Se construye. Vamos a tener que hacer una convivencia aquí en toda Sudamérica. Oye, ¿podemos poner eso que estás haciendo escuchar tan bonito? Sí, no, sí, pero ¿ustedes querían ponerlo con imagen? Oh, guateamos, po. Yo quería haberlo escuchado al tema con verlo, verlo. Sí, es que eso que estábamos escuchando es un coro, es un coro puertorriqueño, de Puerto Rico, allá en Centroamérica, pero le sale tan bonito, soy del norte de Chile, caliche mi corazón. O sea, está bien, la música nos va uniendo y eso es importante. Bueno, entremos al tema de la convivencia escolar. Claro, hicieron ahí una muestra diciendo todas esas cosas en el teatro. Cuéntanos un poco de lo que ocurrió allí. Bueno, el día martes, nosotros a las 19 horas, estuvimos haciendo las invitaciones abiertas a toda la gente de la comuna de Linares, tuvimos la muestra de teatro en la zona convivencia escolar, que es un festival escolar de teatro que se desarrolla ya de forma sistemática hace tres años, debería haber sido el cuarto año, pero lamentablemente el año pasado paró los profesores, ¿se acuerda? Claro, por eso fue... Fue bastante intenso, no pudimos desarrollarlo. Y este año se presentaron las obras y salieron los tres ganadores de básica y los tres ganadores de media. Fueron ellos quienes presentaron este día martes a las 19 horas y fue ellos quienes hicieron la gala folclórica, que es la muestra abierta a toda la comunidad, a la autoridad. Es también que muchas veces nosotros estos festivales de teatro, como son 19 colegios, participan, ¿no es cierto? 16 este año. Se extiende, se extiende demasiado el tiempo, entonces, de la nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. Sí, fue larguísimo. Ustedes fueron. Sí, claro, estábamos ahí con cámaras. Entonces, eso hace que los aboderados muchas veces no puedan asistir, el amigo, el polo, los profesores, el asistente o la autoría. Entonces, esta gala tenía ese sentido como tratar de darle realmente el realce que merecen los estudiantes con este tipo de trabajo. Sí, esto, bonita la gala, ver las obras, el trabajo, que sale de los mismos alumnos. ¿Es importante o no, César, que brote de adentro? Claro, no, sin duda, yo creo que es el doble mérito y en realidad es lo que hace que el trabajo también permanezca. El aprendizaje está en este caso en que ellos mismos presentaron su trabajo. No es algo impuesto desde afuera, no es estudiar por una prueba, sino mostrarle a la comunidad qué es la convivencia para ellos, para los estudiantes, qué es cómo viven sus día a día, los problemas que los aquejan. Eso que les afecta enormemente y que muchas veces no se ve, y eso estuvo presente ahí para que la comunidad alienígena lo pudiera ver, para ir también cambiando un poco la imagen que tenemos de la educación pública, creo yo, y de la juventud sobre todo. Dejar un poco de estigmatizarlos, estigmatizarlos como problemáticos y ver que en realidad hay un montón de cosas de vida que nos estamos perdiendo los adultos, que nos estamos viendo, y eso es sumamente importante. Bueno, ahí estamos viendo algunos... Sí, así está, bien. Claro, y en la casa también lo están viendo. Esto era en el Teatro Municipal, entonces. Y ahí están los chiquillos, ¿viste? Es muy bonito esto, don Raúl, porque... ¿Esta era la base? ¿Aquí está la media? ¿Esta es la cucaracha? No, este es Valentín Letelier. Ah, sí, el Valentín Letelier. Ah, ya. Cierto. Es muy bonito porque nosotros, como... Es el Diego Portales. Nosotros, como unidad psicosocial, nos tomamos las artes. Nosotros siempre creemos y estamos muy conscientes de que las artes son una herramienta y una estrategia muy, muy entretenida para los estudiantes para poder difundir distintas temáticas. En este caso, claro, la temática de la convivencia escolar y la herramienta del teatro. Pero se vincula mucho con la parte curricular. Es muy, muy entretenido. Ahora, es súper importante que la gente no solamente comprenda que esto de la convivencia o el mensaje que se entrega a la obra de teatro es de aquellos estudiantes que participaron en la obra de teatro. Sino que esto, por ejemplo, también ya lo vieron una cantidad de estudiantes enorme. Después, ellos la... Yo recuerdo que la sala estaba llena, digamos. Entonces, el mensaje se va multiplicando y generando una ecuación integral que es la que se merece en todos nuestros estudiantes. Esa es la idea. Uno mira, por ejemplo, los chiquillos, ve valores, mismo el Diego Portales, es el que estaba haciendo, tiene muchos desplantes, chiquillos, o sea, van apareciendo talentos. Sí, sin duda. Sin duda. Hemos ido descubriendo talentos y estos talentos no solamente en este ámbito teatral. Por ejemplo, en el Diego Portales hay uno de los chicos que pertenece al centro de estudiantes. Estuvo con nosotros muy pequeño, viene de la Escuela de España, trabajando en el Festival de Teatro. Entonces, dio sus primeros pasos. Y siempre nos dicen a nosotros, oye, tío, usted no se acuerda de mí, pero yo estuve en esa obra que ganó. Va subiendo con la escalerita. Va subiendo y ahora está la Escuela de Liderazgo con nosotros. Entonces, se van empoderando y se van enriqueciendo. El teatro te entrega eso. Te desarrolla la personalidad, te desarrolla la autoestima, te permite trabajar distintas áreas que no siempre nosotros las trabajamos. No, es que no siempre se está en el Teatro Municipal, sobre el escenario, que hay harta gente que pueda mostrar lo que haces. Ahí está la posibilidad. Si tú tienes, muestras, y de pronto aparece algún talento que uno dice estaba perdido. Y lo que hemos conversado en otras ocasiones es que el talento no es de una clase social, de un lugar. Pero ahora que se murió Juan Gabriel, hace el domingo, o sea, si uno lo mira de dónde venía, estaba en un centro de rehabilitación, en el fondo, estuvo preso un montón de tiempo. Al final... Ah, estuvo preso, oye. Estuvo un año y medio preso. Ahora me llamó la atención la forma de salir. Pero no, en serio, sí. El tipo estaba prisionero, pero lo acusaron porque se había robado una guitarra que al final creo que ni siquiera había sido. Pero estaba cantando y lo vio la señora del alcaide. Entonces dijo, oye, pero este muchachito tiene una capacidad extraordinaria. Y claro, por eso salió. Ahora, yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que usted plantea. Nosotros tenemos muchos talentos en los establecimientos, pero también faltan institucionalidades que los potencien. O sea, yo sé que ahora, por ejemplo, en la Casa de la Cultura se está haciendo un taller de teatro, espacio para la teatro, de la Cecilia Conchester, se generan eso. Pero la idea sería que, por ejemplo, como usted dice, este chico del Diego Portales o aquellos que se destaquen pudieran ir desarrollando su potencialidad. Me imagino que ahora con la Universidad de Talca a lo mejor vamos a tener más oportunidades. Más vitrinos también. Más vitrinos. Esto es como el bueno para la pelota. Claro, pero fíjate que hay varias cosas. Alexis Sánchez ha sido muy bueno para la pelota y como es, digamos. Y ojalá que hoy día se luzca más todavía porque hoy día jugamos con los paraguayos. A las nueve. A las nueve de la noche. Pero alguien lo vio y alguien le dio la oportunidad y alguien lo descubrió. Juan Gabriel, menos mal que la señora del alcaide tenía... Dijo, este chiquillo tiene una capacidad. Sí, pero hay gente que escucha a otros como... No sé cómo escuchar yo, bueno, es lo más importante tener esa oreja o no, César. Claro, es que yo creo... Ojo, que usted dice. Una opinión bien personal. Yo creo que todos los niños tienen talento en algo. Nosotros los adultos, bien lo planteamos, no tenemos una institucionalidad y no estamos acostumbrados a escuchar o a mirar los... o mirarlas. Entonces, se nos pierden la enorme cantidad de talentos que ellos tienen. Ahora nosotros creamos este espacio, creamos entre comillas, o sea, facilitamos un espacio para hacer teatro y han aparecido un montón de talentos. Esos talentos estaban ahí mucho antes de que nosotros creáramos ese espacio. Claro. Entonces, yo insisto, yo creo que todos los jóvenes destacan en distintas áreas. Todos tienen talento malo. El tema está en que nosotros no estamos preparados para verlos, para reconocerlos, para potenciarlos. Lo hemos visto nosotros en el teatro, lo hemos visto en los festivales de cortometraje, en las escuelas de liderazgo, en los concursos de literatura por la sana convivencia que hemos hecho de cuentos. y aparecen y aparecen jóvenes que nos miramos con Álvar y con el resto del equipo psicosocial del DAEN quedamos impresionados de la calidad humana y técnica que emergen en los trabajos. Las ideas que aparecen, unos cuentos con una profundidad maravillosa, trabajos que están a la altura de un cortometraje profesional, obras de teatro que pueden ser, a lo mejor, amateur, entre comillas, pero que, pucha, estamos hablando de niños de 8, 7, 12 años. Claro, hay cosas que se aparenten, por ejemplo, cuando uno tiene que ver noticias y cosas, ahí está el chico que estábamos hablando, claro, ahí está. No es el que está hablando, el otro, ese que se está ahí. Entonces, cuando uno ve, hay gente que tiene el talento ahí que flora, ahora es cosa de poderlo refinar, como decía, asegura la noticia, hay gente que tiene la intuición de ver noticias donde otro no ve noticias. Después del formato de ponerla se aprende rápido, sí, pero esa capacidad intuitiva de ver, esto es una noticia, es como Miguel Ángel, digamos que hay una piedra botella y él vio a Miguel Ángel adentro y dijo, Miguel Ángel, ¿qué hace ahí? Hay que sacarlo. Pero el tema en el ámbito cultural, bueno, nosotros como departamento de educación tenemos toda la intención que hoy en día se vaya institucionalizando este tipo de práctica, es decir, que los profesores de teatro también se vayan perfeccionando y va a ser tarea de nosotros también como unidad de hacer eso, ¿verdad? Para que vayan evolucionando en cuanto a la dirección, porque aquí no solamente están los chicos que actúan de forma improvisada, sino que hay un docente que los va guiando, pero tampoco tenemos mucho teatro acá, como va a ver, parece que hoy estamos impregnados el teatro, bueno, usted ha hecho teatro, pero... ¿Me estás diciendo que soy un teatrero? No, no, lo que le estoy diciendo es que también necesitamos ir mejorando las capacidades de los docentes que son los que le dirigen e instalando este tipo de prácticas en los establecimientos educativos. Y por otro lado... que también se sumen. Los papás apoyen, que los papás se sumen. Los papás lo acompañen, lo incentiven. Que motiven a su hijo. Y lo otro tiene que ver con Raúl, que le quería contar un poco que nosotros estamos trabajando mancomunadamente con el Consejo de la Cultura y con distintas instituciones culturales externas. Y hoy en día se crea que van a ser talleres de un centro cultural que va a tener Linares, es juvenil, el Consejo de la Cultura lo está gestando y nuestros estudiantes ya estuvieron en los diagnósticos para ver qué tipo de talleres. Entonces va a haber mucho más cultura y arte hoy en día en los colegios públicos, municipales. Y aquí me gustaría hacer el énfasis que muchas veces uno piensa que este tipo de cosas suceden solamente en los colegios subvencionados, en los colegios privados. Pero en nuestros colegios municipales pasan cosas, estamos mucho más atentos, estamos entregándoles muchas más habilidades y mucho más que otros colegios. Sí, ahora en todo esto es importante porque uno veía, claro, veo a Anor que presenta pero tiene todo un desarrollo, alguien tiene que recibir a la gente, alguien tiene que ir preparando todo lo de atrás a lo que está a la chambalita porque si no se hace eso... Aparte que en vivo está sufrir la hora a una hora. Bueno, que cuando nosotros hacíamos Reinventando en Heruda y otros claro, el que está ahí está pero si no tiene el apoyo de los que están atrás y que los hay guiando, anda, se pierde el asunto. Todo un equipo entra. Claro, y eso lo puede quemar a la persona, se moraliza, se motiva y hasta ello con el artista porque los artistas además son sensibles. si alguien sensible en el mundo son los artistas son los que van a hacer de arte todo pero al otro día te hacen pedazos. Así que así es. Bueno, yo me pongo muy contento y yo creo que por Linares digamos que estamos haciendo cosas y eso es importante. Sí, como usted plantea don Raúl si me permite, a mí me gustaría mandarle un saludo a la Unidad Psicosocial y en general al Departamento de Educación porque estamos hablando de un tema que es súper importante. Hay mucha gente detrás de estas acciones. A veces uno se ve más porque viene al programa usted nos invita con César. Tratamos de difundir lo que nosotros hacemos porque la idea es que todos tengamos una mejor convivencia pero está compuesto por muchas personas en la Unidad Psicosocial tener, bueno, la salud a la señora María Acevedo, a L. Espinosa que usted la conoce, a la señora de L. Invillada, a José Miguel Basualto, el Renato, o sea, ¿quién más se me va quedando? La señora Villalobo, que hay gente que le pone mucho corazón y mucho alma a lo que nosotros hacemos. Nosotros no podemos reemplazar como hijo César la labor de los papás, la labor del hogar pero sí tratamos de alguna manera que nuestras duplas psicosociales que también los saludos porque también son parte del equipo lo han cargado de convivencia escolar en cada establecimiento tratamos de suplir de alguna manera pero es muy difícil, muy difícil. Bueno, les agradezco mucho esta venida para acá en este día que hace frío. Está helada la playa. Está helada. Aletea la paz y siempre hay en el campo. No, hace frío. Bueno, les agradezco mucho. Gracias, Anwar. Muchas gracias a usted, don Raúl, por invitarme. Gracias, don Raúl. César. Siempre el tiempo pasa tan rápido. Sí, ¿cuánto pasó? 20 minutos conversando, pero se pasa rápido con ustedes, ¿só? Sí, gracias. Le hacen fácil la cosa. Yo creo que a los chiquillos les pasa igual porque ustedes son conferencistas y hacen todo eso. y ayer tuvimos la escuela de liderazgo básica. ¿Se acuerdan que usted fue a la de media y ayer tuvimos lo trabajamos con los 40 líderes básicos? Vi la de media. Me tocó a mí esa porque así nos va tocando. Bueno, que estén súper bien. Ya vamos a conversar de estas escuelas de liderazgo que también nos da tema para rato. Que estén muy bien. Listo. Gracias. Vamos a hacer un corte y volvemos porque tenemos que hablar con bomberos, viene el alcalde, en fin, tenemos mucho que hacer y ver para saber en qué estamos.